Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver sumo de fracciones, en este caso dos tercios más un cuarto con transparencia, dos tercios más un cuarto, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay una transparencia, veamos una de ellas, aquí está, eso significa que se divide el cuadrado unitario en tres, este está dividido en tres, un, dos, tres, y tomamos dos, vamos a marcar dos de ellas, uno, dos, dos al dividirlo en tres, y por otro lado, hay que, uno de cada cuatro, lo vamos a hacer en otra transparencia, lo vamos a hacer en otro color, negro, uno de cada cuatro, te divido el cuadrado unitario en cuatro y tomamos uno, ok, ahora tenemos que superponer ambos, juntar ambos, esta franja más la franja anterior acá cuesta contar así, cuando nos queda superpuesto, pero si lo giro, me es mucho más fácil contar ¿por qué? al girar podemos observar que queda todo dividido en cuántos pedazos, en principio queda un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, queda todo dividido en dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, de nuevo, estos dos que están aquí, es como que si los traspasara para acá, entonces queda uno, de nuevo, estos dos dobles, es como si uno de ellos lo pasara para acá y otro para acá, si lo podría borrar de aquí y dejarlo allá, tendría, si los borro, esos de aquí, y los borro de ahí y los copio al otro lado, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya, entonces acá, tenemos que cortar aquí, esos que borré aquí y los pongo acá, y aquí, es otra manera de contar, tenemos cuántos achurados, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, o sea, dos tercios más un cuarto son once doceos, y ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos.